El canal TRO los invita a mostrar su música y a pensar en cómo habla con la cultura de la región. ¿Aceptan la invitación? ¿Aceptas esta invitación? Sí, aceptamos. ¡Claro que aceptamos! ¡Claro que aceptamos! ¿Cómo están? Los Carramones en estudio sonamos así. Somos Los Carramones y la canción que no me caso es una canción que nació en la vereda La Laja, entre San Gil, Barichara y Villanueva, Santander, el corazón de la provincia de Guanentina. Es una canción que narra aquella típica historia de aquel que le teme al matrimonio. Es una canción jocosa que la interpretaron durante muchos años, hace más de 30 años, el grupo musical de La Vereda y que, bueno, por fortuna llegó a manos de Los Carramones y se convirtió en un éxito. Con ustedes, que no me caso. Y reciban esta recomendación de parte de Los Carramones. ¡No se casen! ¡No se casen! ¿Y cómo dicen? Los Carramones. ¡No se casen! 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 Y quiero que no, que no me case, que no, que no me case, que no, que no me case, que no, que no Pero lo que más me duele es casarme por la fuerza Y es que yo no debo nada para casarme con ella Tal vez ella tenía otro y nunca quiso contar Quiero me echar en el guante y me quieren agarrar Quiero me echar en el guante y me quieren agarrar Por hoy dice que mi suera andaba como un demonio buscando este coronel Para ser el matrimonio Por hoy dice que mi suera andaba como un demonio buscando este carramón Para ser el matrimonio Que no me case, que no, que no, que no me case, que no, que no Que no me case, que no, 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 que no, que no Andaba como el de un pueblo y salía con mi primo Y a mí me quiere agarrar y me vieron la cara, bingo Ay, parecida mi suegra, mírenla como esa fruta Pero a mí ya no me agarra, no me agarra ni de fundas Pero a mí ya no me agarra, no me agarra ni de fundas Por hoy dice que mi suera andaba como un demonio buscando este coronel Para ser el matrimonio Para ser el matrimonio Por hoy dice que mi suena andaba como un demonio buscando este carramón Para ser el matrimonio Todos con la mano arriba Que no me case, que no, 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 que no Somos Los Carramones, una agrupación de música carranguera y campesina. Bueno, nosotros iniciamos a mediados de aquí, 2014. Iniciamos ahí en una vereda que queda entre San Gil Barichara y Villanueva Santander, lo que es la provincia guanentina, somos muy guanentinos. Bueno, con la idea de llevar nuestro género, nuestra música carranguera, crecimos escuchando música carranguera y con esa idea de proyectarlo a los grandes escenarios, de sacarla como ese bache que estaba en esa época y llevarla a los grandes escenarios del país. Inicialmente nosotros, con mi compañero Guevarita, nos conocimos por cosas del destino, por mi hermana, así que trabajaban juntos, algo así. A través de la música. A través de la música, fue que nos conocimos. Resulta que, bueno, decidimos conformar una banda de rock y pop, ¿sí? Guevarita oficiaba como guitarrista, yo era el baterista y más o menos le hacía. Iniciamos ahí en el grupo. Siempre hablábamos de hacer música carranguera y campesina, pero no teníamos requintista. Entonces, por cosas del destino, empecé a estudiar en el SENA en San Gil. Y como decimos los campesinos, los burros se buscan para rascarse, nos encontramos con Diego e iniciamos los carranguera. Cuando lo invitamos a un ensayo, le dijimos, Diego, ¿quiere ser parte de una banda de música carranguera? Y Diego dijo, bueno, listo. Nos mamó gallo como tres veces, no quiso ir a los ensayos, hasta que un día llegó. Como dos meses. Sí, ensayamos y hubo química. Una explosión chévere, nos gustó mucho como sonó. A los 15 días creo que había un evento ahí en una feria en el municipio de Villanueva Santander, dijimos, vamos a presentarnos de una. Todo fue muy prematuro, preparamos una canción de una inédita que se llama En Que No Me Caso, nos presentamos. Ay, parecita mi suegra, mírenla como esas frutas. Y en Tarima también fue una explosión muy chévere, le gustó a la gente. Entonces ya nos bajamos y que la fiesta privada, que para el quinceañero. Y bueno, así nacieron los carramones. A pesar de la poca experiencia, pues fuimos con mucha actitud, buena energía y pues finalmente fuimos el mejor grupo. Sí, ganamos ellos. Y eso fue lo chévere, que a pesar de que no nos conocíamos, digamos, pues éramos todos nuevos como personas. Hubo una química desde el primer día que primero el flaco no sabía ni las canciones. Recuerdo que la primera canción él la sirvó porque no se sabía la letra. Yo me sabía solo como dos canciones. Entonces, desde el inicio hubo como esa química que es lo que pienso yo que es lo que nos lleva a donde estamos hoy. Y lo que somos hoy, Oscar Ramón. Bueno, en la banda que teníamos con Esaú había un muchacho llamado Ramón. Para la guitarra eléctrica. Para la guitarra eléctrica. Bueno, cuando nos reunimos finalmente, cuando por fin nos reunimos, ese día pues estábamos ensayando con la otra banda. Entonces, decidimos fundar el grupo. Sí. Y pues había que colocarle un nombre. Entonces empezamos a dar ideas. Y a él lo habíamos convocado a que fuera parte de nuestro grupo. Él dijo, no, no me gusta la carramón. Entonces, pues él estaba sentado ahí junto a mí. Y entonces por ahí dicen que los carranguero no sé qué. Los carramón. Los carramón no sé qué. Entonces yo ahí pensando y coloquémosle los carramones o molestar a Ramón porque no se ha querido hacer parte. Entonces otro amigo de Villanueva que nos acompañaba ese día. Entonces dijo, pues suena bacano, pero entonces coloquémosle más bien los carramones. Y empezamos a molestar con ese nombre ahí en el ensayo. Y al otro día me fui yo a escribir en el grupo para la presentación en Villanueva. Nosotros teníamos la presentación. Y pues... ¿Pedían un nombre? No había más nombres. Entonces yo ya me decía, oye, Esaú al fin me dejó ese nombre. Pues está como raro, como que... Los carramones mientras tanto. Coloquémosle mientras tanto los carramones. Y más adelante miramos a ver. Pero... Así se quedó. Después de esa presentación en Villanueva pues había mucha gente. Había varios medios de comunicación. Y de una vez al otro día nos conocían 10.000 personas con ese nombre. Sí, entonces ya es... Ya lo empecé a cambiarlo. Porque... No hay medios de comunicación nacionales e intervergales. Y a mí me quiere agarrar. Me vieron las caras, pingo. Ay, pobrecita mi suegra, mírenla como es. Y viendo a lo de las altas y bajas que hemos tenido, en Tarima nos pasaba mucho que llegaban las orquestas. Y a veces no nos dejaban tocar. O estábamos tocando y nos bajaban a la mala. O nos robaban. Generalmente cuando... Nos robaban el turno. Cuando uno está iniciando con la agrupación uno quiere es mostrarse. Sí, uno quiere que lo vean. Uno quiere tocar en el momento estelar. Porque pues uno con la emoción de mostrar el show, de que nos vea la gente. Y muchas veces no nos dejaban tocar en San Gino. Hace una vez de que había un encuentro político, creo. Y había muchas, muchas agrupaciones. Y nosotros nos tenían como uno de los primeros. Estábamos felices porque sabían más de 6.000 personas. Y ese día tanto fue la labura que no nos dejaron tocar. No nos dejaron subir. Pero a mí ya no me agarra, no me agarra ni de puntas. Solo dice que mi suegra andaba como un demonio buscando este jornalero para hacer el matrimonio. Solo dice que mi suegra andaba como un demonio buscando este jornalero para hacer el matrimonio. Esta canción es muy importante para nosotros como grupo porque fue esa canción donde narramos. Queremos como trascender y transmitir nuestra música carranguera al público juvenil. Es una canción muy importante para nosotros. Básicamente dice que la carranga está de moda y se convirtió como en esa bandera de guerra para llevar nuestro género para que trascienda las fronteras. Y con ustedes, Baila Carranga. Y esto se llama Baila Carranga. Y como dice... Me dijo la china, vamos a rumbear. Yo quiero enseñarle cómo es el bailar. Yo bailo chapeta, salsa y reggaetón. Y siempre en la pista yo soy la mejor. Y yo acepté con ella rumbear. Nadie todo lo hace muy bien, pero en Carranga la reprobé. Mi música le enseña a bailar, pero Carranga quiere escuchar cuando falta para rumbear. Escucha Carranga se pone alegre. Y con mi casa bailando un merengue. Se toma la pista de toda la gente, con pasos nuevos de todas las fronteras. Me gusta bailar con mucha sabrosura, yo bailo Carranga con toda la altura, me gusta ponerme a mover la cintura. Y como la baila no creo ninguna que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. La Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. ¡Chao! Y yo acepté con ella rumbear, baila de todo lo hace muy bien, pero en Carranga la reprobé. Mi música le enseña a bailar, pero Carranga quiere escuchar cuando falta para rumbear. Se escucha Carranga se pone alegre. Y con mi casa bailando un merengue. Se toma la pista de toda la gente, con pasos nuevos de todas las fronteras. Me gusta bailar con mucha sabrosura, yo bailo Carranga con toda la altura, me gusta ponerme a mover la cintura. Mi cámara baila no creo ninguna que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. La Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. Y todos los que se sientan orgullosos de ser campesinos y carranguero, vamos a cantar todos, vamos, 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 vamos. Que la Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. La Carranga está de moda, se escucha a toda hora, se metió la nueva ola y todo el mundo a parrantear. Bueno, después de todas esas dificultades que hemos tenido, hemos logrado sacar productos muy buenos y hemos logrado trascender a nivel nacional. Hemos hecho cosas muy bonitas. Creo que algo muy importante fue sacar ese primer EP que se llamó A Carramunear, que fue como nuestra esencia, fueron cuatro canciones, ¿cierto? Cinco canciones. Cinco canciones fueron. Después vino Ponte a la moda, Baila Carranga, que el título lo dice todo. Bueno, eso nos ha hecho trascender a nivel nacional y por ahí estamos girando a nivel nacional y de por sí cumpliendo ese objetivo que nos trazamos cuando decimos crear el grupo. Y dice... Mira, es muy bonito ver actualmente y recordar los tiempos de que cuando estábamos iniciando viajamos en un tico. Sí, mi primer carro. Parecía el carro de payasos. Nos metíamos con todos los instrumentos, nos metíamos cinco personas en el tico y bajamos. Ahorita ya tenemos un grupo de trabajo de 16 personas, bueno, 17 con el conductor. Bueno, entonces es muy bonito ver actualmente eso, que pasar del tico allá pasar a tener una buseta grande, pues no es nuestra, pero sí. Éramos interpereales, después intermunicipales, interplanetales, vamos a ser internacionales. Vamos a ser internacionales. Entonces es muy bonito ver actualmente llegar nosotros a la tarima y ver el equipo de trabajo de nosotros allá haciendo todo, arreglando todo. Cuando antes nosotros éramos los que nos tocaba llegar al final, decir, venga, 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 aquí, hágame tal cosa. Entonces es muy bonito y actualmente está pasando que ya dejamos de ser como, como decíamos antes, como el grupito de la moña. Ya llegamos, ya hay mucha acogida de la gente. Ya nos, la música carranguera se está parando en unos escenarios demasiado impresionantes y gigantes. Llegamos y el público, la acogida que tiene el público actualmente es una locura. Entonces ya nuestra música campesina está conquistando la ciudad y eso es algo muy importante, que fue algo que Jorge Velosa desde un principio quiso trazar, sí. Ya con letras un poco más urbanas, con letras diferentes, con una vestimenta completamente diferente, llegando a todos los rangos. Algo parecido, como casi todos los géneros ha pasado lo mismo, el vallenato inició en el campo, muy de la provincia, la música popular era muy de la provincia y de la cantina. Y hoy por hoy usted ve a un muchacho de la ciudad, de la capital, cantando música popular. Entonces eso es lo que buscamos también en nuestra música carranguera. Y para esta cosa... Ya estamos tocando, yo creo que hemos tocado en unos 15 departamentos ya. Iniciamos ahí muy regional y ya gracias a Dios somos nacionales. Mira qué lindo que está pasando porque se está cultivando también un semillero de, se podría decir, de nuevos artistas y espectadores. Porque mucho del público, son niños, el público nuestro, son niños de 5 añitos, 6 añitos que nos envían videos, que imitando al uno, que les gusta, que bailando, sí. Entonces, y también algo que no pasaba y que ya está pasando no solo con los carramones, sino con todos los artistas de la música carranguera, es que cuando está el artista, el público que está enloquecido adelante son jóvenes, ¿sí me entiendes? Son chicas bonitas, así jóvenes, sensuales, que uno hace... Juanes simpáticos con nosotros. Hace muchos años uno pensaría, ¿no? Una nena de esas que se le hablaba de carranguera y le miraba, uy, sí. Entonces ahorita uno son las nenas las que ve ahí bailando y coreando las canciones. Entonces uno dice, bueno, vamos, pues ven también las cosas que están haciendo. Además de seguirle gustando al público de música carranguera tradicional, le estamos llegando a todas las generaciones. Ampliamos el rango, ¿sí? Desde el gomelo hasta el campesino. Bueno, en cuanto a composiciones, yo soy el que he compuesto de algunas de las canciones, o bueno, soy el compositor de pronto del grupo. Las inspiraciones son muchas cosas. Como mencionaba anteriormente, la carranguera es muy bondadosa y se le puede cantar al campo, se le puede cantar al amor, se le puede cantar al despecho, lo que sea así. Hay vivencias que le suceden a uno, que le pasó a un amigo, eso es muy importante también. También hay incluidas letras de muchos compositores. Nosotros en ese aspecto somos muy abiertos a que nos envíen letras. Hay gente que el campesino que dice, tengo esta letra muy buena, se la recibimos. Si nos gusta, la analizamos, le hacemos la parte de composición musical con mis dos compañeros y de dónde la hacemos. Entonces, para que un álbum quede diverso, cuando es un solo compositor, tiende a aparecerse mucho. Entonces, cuando hay tres o cuatro compositores, se convierte en una crisálida de muchos colores. Bueno, y con todo este trabajo que hemos realizado durante estos años, pensamos que le hemos venido aportando a la cultura santandereana y colombiana, que es no dejando morir esos sonidos carrangueros y campesinos, que es algo muy importante, que es nosotros como jóvenes colocando las banderas de nuestros sonidos propios y cada día como que investigando más y tratando de llevarlo a lo más alto. Bueno, y un aporte muy inmenso, por supuesto, al género. Nosotros tenemos ya como unas aproximadamente 25 canciones inéditas ya grabadas con video y todo. Y bueno, muchas de esas incluso las usan para grupos de danzas. Bueno, los carramones definitivamente son para mí uno de los grandes exponentes del género. Y tienen algo que me gusta, que son proponentes de algo diferente. Ellos proponen algo, yo llamo que son agresivos en cuanto a la música. Primero, esa energía, ese poder que irradian en cada canción. Eso que usted oye de ellos en cada canción es lo mismo que usted ve en el escenario cuando ellos arriban a una tarima. Lo mismo usted lo ven en los videos. Los videos siempre son canciones de mucha energía, de mucho poder y llevan una carga percutiva y melódica alta, fuerte. Lo mismo su contenido en lo que tiene que ver con las melodías. Son agresivos, digo yo, están haciendo una propuesta de Carranga muy diferente a cualquier otra propuesta. Y los felicito, muchachos, porque tienen aires que gustan y a la gente le impacta eso. Y la alegría que irradian es definitivamente maravillosa. Bueno, y haciendo buena música, generando muy buen contenido por las redes, cada día invirtiendo más. Viendo nuestro proyecto, no como la recocha, porque suelen confundir mucho la música o las artes con un hobby. Y resulta que esto es una empresa. Desde la parte administrativa tiene que ser una empresa porque uno va a vivir de esto. Entonces, las proyecciones son muy altas. Estos días estamos lanzando, vamos a lanzar un nuevo trabajo musical. Fue una sesión que se grabó en bloques. Es una sorpresa muy, muy chévere. También con sorpresas videográficas, como siempre las tenemos acostumbradas. Entonces, se proyectan muchas cosas, muchas cosas por aquí en adelante. Seguir trabajando por eso que alguna vez salió como de un chiste, pero ya se convirtió como en algo global. Que nos llamaron la nueva ola de la Carranga. Es que hay una parte que dice que la Carranga está de moda. El corito de la canción. Toda hora se metió la nueva ola y todo el mundo empezó a decir, ah, la nueva ola de la Carranga. Que ya veían los carramones, ah, la nueva ola de la Carranga. Entonces, ese también es como la proyección. Seguir trabajando en esa nueva ola sin perder, obviamente, lo más importante. La esencia. La esencia. Los cuatro palitos que llamamos siempre van a ver que podemos tener cantidad de instrumentos, pero siempre va a estar el triple, va a estar el requinto, va a estar la guacharaca. Sí, obviamente, como se hace música carranguera y campesina, es válido de pronto poner una guitarra puntera, que la guitarra puntera también es utilizada en algunas regiones del país para hacer música campesina también. Entonces, es válido de pronto que digan, ah, pero es que ya no está el requinto, está en una puntera. Pero entonces somos una agrupación de música carranguera y campesina. Sí, por supuesto, pues, no solo llevar nuestra música, sino también llevar nuestro show a cada rincón del país y, por qué no, por todo el mundo. Y seguiremos haciendo esos en vivos tan tradicionales que nos caracterizan, esos en vivos donde muestran que realmente somos del campo, porque muchas personas a veces dicen, bueno, estos manes hablan de la asadona, hablan de la pica, hablan de la tierra, hablan del café, del maíz, pero quizás no son del campo, y no, somos reales, somos del campo, somos personas que sabemos, cuando quiero, invitamos a sembrar el frío, a agarrar el café, también a sembrar el maíz, porque es que somos reales. Nuestra música es muy real, lo que nos corre por las venas es música carranguera y campesina. Somos orgullososamente del campo y, bueno, en esta serie de en vivos que nosotros hacemos, reflejamos eso tan bonito que tenemos nosotros, que es haber sido nacidos y creados en el campo. Y también es muy real el talento que vivimos en nuestro querido Santander. Cada provincia tiene su sonido, tiene su música, tiene su arte, son diferentes expresiones que nos hacen ser muy, muy diversos, como santamerianos y orgullosamente los mejores artistas del país. Y por eso les vamos a dejar nuestro playlist de nuestra música regional. Bueno, me voy por la provincia de Guarantina, a mí me gusta, de agrupación Vallenata, La Tropa y de Música Popular, Grupo Implacable. Bueno, y en la provincia de Guarantina también, 200 de cilantro de música colombiana, y bueno, el maestro heredero de Macaravita. Bueno, y para mí, aquí de Bucaramanga, está Altibajo Latin Song y también una banda de rock nueva que se está proyectando, Kadoch. Bueno, los invitamos a que escuchen Los Carramones, porque somos una experiencia audiovisual. De verdad que, para que vean nuestros videos, vayan a YouTube, para que vean todos nuestros videos, contenido muy bonito, también para que escuchen toda nuestra música, es de verdad una verdadera experiencia, nuestra música que viene de Latin Rit. Muy orgullosamente carrangueros y campesinos, y ya saben, ponte la moda, ¡Baila Carranga!